En su ventana yo cantaba y con el corazón decía Ha llegado la esposa mía Debo marcharme y chao, Lucía ¿Qué estás haciendo? No, no llores porque tú sabías ya que era casa Chao, chao, chao Adiós, Lucía, ya debo marchar Chao, chao, chao A otro en tu marco Me encontrarás Chao, chao Adiós, adiós, Lucía Y me acerqué a tu vida Solo Para comprar tu amor, Lucía Y te compraste el corazón Perdona Perdona Pero es así, Lucía ¿Qué estás haciendo? No, no llores Porque tú sabías ya Porque tú sabías ya Que era casado Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao